...exteriores, con Alejandro Sánchez y la, atenti, diputada electa Marisa López, que es, o será hasta el 10 de diciembre, ministra de Hacienda. La escuchamos. Bueno, como siempre lo hemos dicho y lo ratificamos en este momento ante su consulta, nosotros estamos trabajando para, primero, en esta transición, entregar las cuentas ordenadas y equilibradas como lo ha venido haciendo la provincia desde hace 20 años. En ese marco, también la previsión para el pago del aguinaldo y del sueldo del mes de diciembre a la próxima gestión del doctor Orrego. ¿O sea que los fondos quedan contemplados? ¿Un número de sueldo? Entiendo que el 1 de diciembre están acreditados los salarios del mes de noviembre con el incremento del 8,4%. El SAC, o sea, no está planteando el SAC, está hablando de los salarios. No, es que me acaban de consultar la fecha y también he dicho que nosotros estamos trabajando para garantizar también el pago del aguinaldo y del sueldo oportunamente de diciembre, cuando ya nosotros no estemos. ¿La fecha se determinará con la nueva gestión o también está planteada? Seguramente. Nosotros igual tenemos planteado un calendario que lo establecimos siempre en el mes de enero de este año. Todos los de enero establecemos un calendario, pero por supuesto hoy es un resorte del Ministro de Hacienda con el futuro gobernador las fechas de pago. Ministra, ¿ya hay fecha precisa para presentar el resumen de lo ocupado en el presupuesto 2023? ¿La rendición de cuenta que llamamos? Bueno, nosotros venimos transmitiéndoles al nuevo equipo en esta transición cuáles son los números de la provincia. Luego hay un cierre final del 31 de diciembre, pero vamos a hacer un cierre parcial del 30 de noviembre para entregarle a las autoridades. Ministra, ¿cómo marcha ya la realización del presupuesto tomando en cuenta el acuerdo que hubo? ¿Los gastos rígidos y los gastos de derivación para determinados ministerios lo haría el del próximo gobierno? Los equipos técnicos del Ministerio de Hacienda están a disposición permanente, de los equipos técnicos del doctor Orrego están trabajando fuertemente en ello para definir el número final y empezar a trabajar, por supuesto, en la elaboración de todos los informes anexos y planillas anexas que lleva la presentación del presupuesto. Usted sabe muy bien que la presentación está prevista cuando ellos asuman, si ellos así lo deciden, por supuesto, después del 10 de diciembre, para que esta Cámara pueda tratar el mismo antes del 31 de diciembre. ¿Tiene conocimiento de la Comisión de Hacienda de esta Cámara? Todavía no lo sé, posiblemente, seguramente es un área que me compete y seguramente integraré en la Comisión de Hacienda. Ministra, ¿tiene conocimiento usted de lo adeudado por Nación en distintos tipos de conceptos? Bueno, en obra pública, yo no sé, en estos últimos días, pero usted sabe muy bien que en algún momento llegó a ser casi de 8 mil millones de pesos, en eso hay permanentes gestiones de nuestro Gobernador y también del Ministro de Obras, porque todo tiene que ver con obra pública, relacionada con vivienda, con hábitat y otras obras. Hoy no sé decirle con exactitud si esa deuda es menor o sigue manteniéndose en el mismo momento. Si el Gobierno Nacional no envía los fondos que adeuda a la provincia, ¿puede ésta desfinanciarse? Bueno, nosotros estamos en permanente contacto porque, lógicamente, usted lo sabe que para mantener el equilibrio, usted tiene que, faltándole recursos, usted va ajustando partidas de una u otra manera. Lógicamente que eso sería un alivio, ese desembolso, pero si no lo hay, uno hoy, nosotros trabajamos en el día a día con el recurso disponible. ¿En el balance de las arcas provinciales están contempladas las deudas que tiene que pagar la provincia por financiamiento, por ejemplo, al BID? Sí, por supuesto, por supuesto, eso. En primer lugar hay que recordar que las deudas que tiene la provincia no superan el 3% de los recursos corrientes netos, o sea, la ley permite endeudarse hasta un 15% y nosotros hemos mantenido un índice que está entre el 2 y el 3%, y todos los años se prevé el pago, no solo el servicio de la deuda, el servicio de la deuda que incluye el pago del capital y de los intereses. Por supuesto que cuando hay variaciones en el tipo de cambio, en el dólar oficial, ese monto se modifica, pero nosotros vamos haciendo las previsiones para cumplir en tiempo. Ministro, con respecto al impuesto a las ganancias, que tuvo la modificación, ¿cuánto se había afectado lo que le llegaba por coparticipación a la provincia? Nosotros, esto es una consulta que me han hecho nosotros, la definición de cuánto afecta a la provincia de San Juan lo vamos a tener cuando cierre el mes de noviembre. Digo, los primeros días de diciembre vamos a tener el cálculo exacto de cuánto fue la pérdida por el impacto de la no retención del impuesto a las ganancias de la cuarta categoría. ¿Eso se puede ver, digamos, baja de esos ingresos, pero tal vez sube la recaudación, o la recaudación también de Estado provincial a Estado productivo? Puede haber tenido un impacto el incremento en el IVA, octubre fue un mes muy importante de ventas, ustedes recordarán, no previo a las elecciones lo que fueron las ventas, así que posiblemente hay un impacto en alza del IVA que contrarresta el impacto en baja del impuesto a las ganancias. Ahí está Marisa López, y todavía la indefinición de cuál ha sido el impacto real de las medidas que tomó el ministro y ex candidato a presidente por Unión por la Patria, Sergio Massa, de no cobrar el IVA en los alimentos y de no cobrar ganancias en los salarios más elevados. Porque eso es reducido.